Muy buenas tardes, estimados maestros, estimadas maestras, vamos con el segundo tema, el segundo tema de este nuevo repaso de conocimientos pedagógicos generales, constructivismo y socioconstructivismo. Debemos recordar que en el constructivismo y socioconstructivismo tenemos las bases del primero y una de las bases es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Hay que recordar que los estudiantes deben aprender descubriendo por ellos mismos a través de la información de su entorno o de su contexto. Además, vamos entendiendo que el maestro debe proporcionarle situaciones problemáticas o situaciones problema para que el estudiante pueda emplear un método inductivo para que ellos lo puedan resolver de forma activa. Además, debemos recordar que los estudiantes tienen una forma de proceder inductiva, que va de lo simple a lo complejo, que va de lo concreto a lo abstracto y que va de lo particular a lo general. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Muy bien, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Debemos recordar que hay un tipo de retroalimentación que se basa en lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Una consulta. ¿Qué tipo de retroalimentación se basa en este supuesto de Brunner? Vamos, vamos, a ver. Descubrimiento. Descubrimiento. Tiene reflexión. Descubrimiento. Descubrimiento. Por descubrimiento. Descubrimiento. Ya está, perfecto. Entonces vamos a recordar. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta rúbrica que tiene el más alto nivel, que es por descubrimiento, tiene este fundamento teórico, ¿ya? Tiene este fundamento teórico. Muy bien. Ahora también nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que no solamente nos basamos en Brunner, también nos basamos en Vygotsky. ¿Pero por qué? Porque nos dice que el conocimiento es producto de interacción social. Porque además nos dice que los procesos cognitivos superiores, o también llamado las funciones psicológicas superiores, nos permiten aprender y que estos procesos cognitivos superiores no se logran tan fácilmente. Se logran o son proporcionados por los agentes culturales. Es decir, personas que interactúan con nosotros. Pero cuando nosotros interactuamos con personas, estas personas tienen que estar en el mismo nivel, en el mismo nivel del logro que nosotros, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Deben ser distintos. Ah, cuando decimos que los grupos son heterogéneos, en el caso de los estudiantes, más claro, más claro, debemos agrupar a los estudiantes según su nivel de logro, pero los grupos deben ser homogéneos o heterogéneos. ¿A qué nos referimos con grupos heterogéneos? O sea, que en un solo grupo no puede haber estudiantes que solamente tengan un logro destacado. En un solo grupo no puede haber estudiantes que solamente estén en el inicio. Debe ser variado. Debe ser variado, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, debemos recordar esto. Ahora sí, debemos ver esta zona de desarrollo potencial y esta zona de desarrollo real. Nos vamos a percatar también que si nosotros, de forma individual, intentamos resolver problemas, tareas o actividades, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que de forma individual y sin ayuda, los problemas que puedan solucionarse no van a ser tan complejos, no van a ser tan fáciles de poder realizar. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en la zona de desarrollo potencial, después de una constante interacción, una constante interacción con los otros estudiantes, con los agentes culturales, es que nosotros vamos a resolver problemas o tareas, sí, por sí solos. Pero como ya hemos tenido interacción con los demás, estos problemas van a ser más complejos. Entonces, esta zona de desarrollo potencial, sí, se ha logrado gracias a la constante interacción o la ayuda de alguien. Muy bien. Entonces, ya hemos visto Brunner, ya hemos visto Vygotsky, ahora viene Ausbell. ¿Qué nos dice Ausbell? El aprendizaje significativo va a lograrse cuando se recogen o cuando se parte de los conocimientos previos y cuando son integrados o cuando se relacionan con el conocimiento nuevo. De esa manera se va a convertir en una experiencia significativa. Obviamente que estos nuevos conocimientos van a modificar o complementar las estructuras cognitivas. Ojo, un requisito indefensable en el constructivismo y obviamente en el aprendizaje significativo de Ausbell es el recojo de los saberes previos, que se debe partir de estos saberes previos. Muy bien, muy bien. Entonces, debemos percatarnos de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que para que se logre el aprendizaje significativo, debemos realizarlo de manera gradual. Además, que se va a partir de actividades que atiendan necesidades o intereses de los estudiantes. Y también que se logre actividades por descubrimiento o actividades de exposición. Otra vuelta, actividades por descubrimiento. ¿Por qué es tan importante este término por descubrimiento? ¿Por qué? Díganlo. ¿Por qué es tan importante para la casuística? Ah, no es importante. Porque el estudiante construye su propio conocimiento. Muy bien, por la retroalimentación por descubrimiento. Muy bien. Ya ven todas las bases que están detrás de esa retroalimentación por descubrimiento. No solamente es Brunner, también está Ausbell. Estas actividades de descubrimiento son importantes para el estudiante, para que él sea un constructor del aprendizaje. Muy bien. Entonces, ya hemos dado el marco del constructivismo. Y ahora toca el socioconstructivismo. ¿Qué es el socioconstructivismo según el CENEP, publicado en el 2016, el Currículo Nacional de Educación Básica? Nos vamos a dar cuenta que es una corriente de pensamiento que plantea que el conocimiento es construido por el sujeto que aprende. Ya, hasta ahí, hasta ahí es constructivismo. Y por la interacción con personas de diferentes niveles de conocimiento. Este elementito que está acá, que complementa que es construido el conocimiento por el sujeto que aprende, este elemento es el elemento social. Entonces, el socioconstructivismo se refiere a que sí, el conocimiento, el aprendizaje es construido por el sujeto que aprende, pero esto se logra gracias a la interacción con personas de diferentes niveles de conocimiento. Entonces, ahora que sabes esto, cada vez que tú hagas tus clases y te supervisen y te monitoren, ¿vas a trabajar en forma individual o vas a trabajar en grupo con tus alumnos? ¿Qué vas a hacer? Equipo. Grupo. Grupo, ya. No busquemos todavía la diferencia. Pares, pares. Muy bien. Pares, pares. Ya, pero ahora viene otro detalle. Ahora viene otro detalle. La preguntita es, y en la casuística entonces, ¿qué tipo de alternativas vas a buscar? Donde los estudiantes trabajan solos en grupo. Te escucho. En grupo. Ah, en grupo. Muy bien. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿ah? Vamos a procurar buscar alternativas donde las actividades se hacen en grupo. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos avanzando, vamos avanzando. Y vemos el socioconstructivismo. Tenemos un paradigma socioconstructivista. Vamos a ver la ampliación. Ampliación de noticias. Ahí está. A ver. Este socioconstructivismo en este contexto se está desarrollando mediante experiencias de aprendizaje. Mediante experiencias de aprendizaje. Ahora, ¿de qué más nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta que el maestro solamente es un mediador. Va a planificar etapas, va a organizar niveles de orden, va a planificar actividades que le den la oportunidad al estudiante de que pueda enfrentar retos o desafíos y que pueda aprender haciendo. Entonces, ¿quién debe ser el protagonista de las alternativas? ¿Qué vamos a marcar como respuesta? ¿Quién debe ser el protagonista? Estudiantes. Estudiantes, alumnos. Estudiantes, alumnos. Ya, muy bien. Ahora sí. Y como ellos son los protagonistas y hacen la mayoría de acciones, es por eso que se les denomina constructores. ¿Está? Son los constructores. Muy bien. Nosotros que somos mediadores. Y los estudiantes que son constructores. Bueno, me falló el pulso. Muy bien. En una experiencia de aprendizaje, entonces, tenemos un proceso integral. Este proceso integral se va a dar sin barrera de tiempo ni espacio. Se va a dar en experiencias, en canales habituales de los estudiantes. Y además, se va a impregnar de aprendizaje, tanto físico como digital. Recuerden, esto es por aprende en casa, que se ha dado sin barrera de tiempo, en los canales habituales, radio, televisión, internet, y que impregna el aprendizaje, tanto físico como digital. Y estas experiencias transformadoras permiten resolver un problema. Recuerden, todo el enfoque por competencias también se encarga de resolver un problema, al igual que el socioconstructivismo. Y también que el estudiante logre un eficiente manejo, ¿no? En el proceso. Y también un mejoramiento en la eficacia del grupo. El trabajo en grupo es indefensable. Esta experiencia transformadora, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos ofrecer nuevos enfoques e ideas, ¿para qué? Para resolver problemas, ¿ya? Para resolver problemas. Y mira, debemos ofrecer nuevas herramientas para desafiar sus creencias, ¿ya? Para desafiar sus creencias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que también se debe promover la reflexión y la práctica, ¿ya? Y la práctica. Muy bien. Ahora sí, este es el paradigma socioconstructivista. Vamos avanzando. Vamos viendo que también observaremos organizadores gráficos, ¿no? Vamos a observar organizadores gráficos. Que van a facilitar el aprendizaje. Y nos permite capturar contenidos. Recuerden a Joseph Novak, que es el autor de los mapas conceptuales, también está dentro de los autores de constructivismo. ¿Qué nos dice Campos sobre los organizadores gráficos? Son la representación esquemática que presenta relaciones jerárquicas entre los conceptos amplios e inclusivos. Ahora, vamos viendo cómo se utilizan los organizadores gráficos en la evaluación formativa. ¿La evaluación formativa se da en un momento o se da durante todo el proceso? Dígame, la evaluación formativa. Durante todo el proceso. Durante todo el proceso. Muy bien. Entonces, si es durante todo el proceso la evaluación formativa, puede estar en los tres momentos de una sesión de aprendizaje. ¿Y cuáles son los tres momentos de una sesión de aprendizaje? Inicio, el desarrollo y el cierre. O el término de un momento. Muy bien. Entonces, al inicio, se puede utilizar un organizador visual, un organizador gráfico, para observar qué conocen los estudiantes del tema. O sea, le puede decir, a ver estudiantes, van a hacer un mapa mental de lo que conocen del tema. Muy bien. Además, en el momento del desarrollo, puede decirles que puedan construir un organizador visual de acuerdo a cómo ellos van comprendiendo el tema. O de cómo van entendiendo tu explicación. Entonces, permite observar el proceso de construcción del aprendizaje. Si es que exploran, señalan o sintetizan información. Además, en el momento del cierre, puedes decir a los estudiantes que hagan como una tarea, un trabajo de extensión, que hagan un organizador gráfico de todo lo aprendido. Entonces, observamos que los organizadores gráficos se pueden utilizar en los tres momentos de una sesión de aprendizaje, dependiendo cuál es el propósito. Ahora, uy, ¿ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos a... Casuística. Casuística, muy bien. ¿Y qué va a llamar a casuística? Solamente, nombramientos y ascensos. Nombramiento y ascenso. A ver, a ver, mira, mira. A ver. En una sesión de aprendizaje orientada a lograr que los estudiantes diferencien las clases de contrato de trabajo y las consecuencias de ser un trabajador dependiente o independiente, la docente realiza las siguientes acciones. Explica la diferencia entre una prestación de servicio de... Uy, una consulta. De frente explica. Ay, ay, ay. Mira, eso va a ser importante, ¿ah? Que de frente explica. Entre una prestación de servicio civil y una relación laboral, identificando el grado de subordinación o independencia del trabajador. Identifica las clases de contrato de trabajo aplicables al sector privado dentro del marco de la legislación vigente. Describe los requisitos legales para ejercer una profesión o oficio de manera independiente como persona natural o empresa. Y precisa las consecuencias de ser un trabajador dependiente o independiente. Para comprobar si los estudiantes lograron comprender la exposición, la docente aplica una prueba objetiva. Desde un enfoque constructivista, la metodología seguida por la docente, ¿es apropiada para el logro previsto o para el logro del aprendizaje previsto o no? ¿Sí o no por qué? ¿Sí o no por qué? No, la respuesta es la T. No. ¿Por qué es correcto, maestro? No debemos correr. La B se debe... La B se debe... La B se debe... Y también ahora lo hemos reforzado en constructivismo. Entonces, la respuesta debe ser un no. Y si la respuesta es un no, eliminamos los dos síes. Tanto que está en la B y tanto que está en la C. Ahora, vamos a pensar bien si será la A o si será la D. ¿Cuáles son las palabras clave que nos van a permitir, desde un enfoque constructivista, saber si es que la metodología fue correcta o no? Así de simple. ¿Ya? Listo. Y ojo, cuando vamos a descartar... Esta pregunta era de sí o no. En el siguiente caso, cuando vamos a descartar, vamos leyendo A o B y me van diciendo A. La A se queda. La A la elimino. Pero no se van a saltear y decirme la respuesta está. No. Así no vamos a trabajar. Estamos a una semana y tres días. Y es mejor la retroalimentación. Es mejor que veamos cada alternativa, cómo se elimina, cuál es su lógica. Porque así estamos en un examen. Yo no creo que un examen apenas lees, me digas la respuesta. Entonces terminarías el examen, creo que en media hora. Hay que recrear lo mayor posible, lo más real posible. ¿Cómo es que estamos en un examen? Yo descarto la B y la C. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? La O, la D. Descarto la A y la respuesta es la D. La D. Está bonito cuando descartan. Qué bonita se ven cuando descartan. ¿Por qué? Porque la maestra se ha dado cuenta que motivación y metacondición. Uy, mira, acá está motivación y metacondición. Pero no son indispensables. Es para un enfoque constructivista. La construcción. En cambio, lo que sí es indispensable son los conocimientos previos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque con ello van a construir nuevos aprendizajes. Emprendizajes. Perfecto. Y eso no lo hemos dicho, ¿sí o no? Hemos visto Auswell. Hemos visto el constructivismo. Muy bien. La respuesta es la D. Descartamos primero estos dos síes. Cada vez que tengan una pregunta de sí o no, tienen que fijarse cuál es la respuesta. Afirmativa o negativa. Elimina los dos. Guarda sus energías para comparar las alternativas. Y mira, las palabras claves. La respuesta es la D. Los estudiantes de cuarto grado analizan en grupos el propósito comunicativo del siguiente afiche. Mientras la docente monitorea el trabajo de los estudiantes, uno de ellos se acerca y le dice, creo que esta afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que consume drogas. Ante ello, la docente responde, de acuerdo, el afiche trata del tema de las drogas, pero ¿por qué dices que se describen los síntomas de consumo de drogas en esta afiche? Según el enfoque constructivista, la respuesta de la docente es adecuada para ayudar al estudiante a darse cuenta de su error. ¿Por qué? Ah, ahora sí. Si la maestra le aprendió preguntas, ¿será bueno o no será bueno? Solamente un sí o un no. Ya está. Con el sí nos guardamos silencio. Muy bien. Entonces, ¿yo lo que hago es? Ah, me doy cuenta de que las respuestas son sí. Ya no voy a perder tiempo con los noes. Se van. Por más que una explicación esté buena, pero nos hemos dado cuenta que la maestra se ha hecho bien. Le he hecho una preguntita ahí. Ahora, ¿cuál de los dos sí será la respuesta? Eliminamos la 6. La D. Ah, ya. Muy bien. Entonces, mira, las palabras clave de la C dicen que exprese sus ideas con libertad. ¡Qué bonito! O mira, que sean erróneas. Pero dime, ¿es importante para el constructivismo o el enfoque constructivista el error o que exprese sus ideas con libertad? O es mucho mejor que se recoja las ideas del estudiante. Ojo, cuando dice que se recoja las ideas del estudiante, en otras palabras, ¿qué te está diciendo? Recojo de... Saber es previo. Saber es previo. Saber es previo. Solamente que está parafraseado. Mira, está parafraseado. Sí, está parafraseado. Y que lo guíe. Guiar es un verbo que se refiere a la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Y ese es bueno. Ese es bueno. Para que este reflexione sobre su respuesta. ¡Uy! Y reflexione. Palabra mágica. No hay más. ¿La respuesta de la alternativa? ¡Dé! 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 Muy bien. Y ahora, para variar, ¿no? Voy a decir, profesor, no he visto ninguna de inicial acá. Es variadito. Es un mix. Es un mix. Lo importante está en aprender el temario general. La docente está leyendo una historia, Las travesuras de Laurita. Al finalizar el cuento, le pregunta a Inés, ¿no? De cuatro años. ¿De quién habla la historia? Mira, la lectura es Las travesuras de Laurita. Y le pregunte de quién habla la historia. E Inés dice, de la mamá de Laurita. ¡Azú! Ahora, mira. Considerando que el cuento habla de Laurita, ¿cuál de las siguientes intervenciones de la docente es más adecuada para qué? ¿Orientara? Orientar es un verbo para retroalimentación por descubrimiento reflexivo. Orientar sí está bien. Desde un enfoque constructivista. ¿Cómo la orientamos? Ahora sí, solamente un momento de silencio, vemos y recién descartamos. O sea, un momento de silencio. A ver, a ver, a ver. Nada, se va. Ah, ya van eliminando, van eliminando. Y qué bonito me gusta cuando ustedes recrean como si fuese un examen. ¿Y cómo es un examen? Tú lees desde la A hasta la D. Y cuando una, la maestra eliminó la A, pero si la A no te cuadra que tú la puedes eliminar, no la puedes eliminar, se mantiene. Acuérdense, desde ahora, hay alternativas que se mantienen, las guardamos hasta el final, final, final. ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a analizar la A mientras que los demás van analizando B, C y D, y así optimizamos el tiempo. ¿Por qué dices que habla de la mamá? Y así la docente podrá identificar las premisas sobre la que les basa su respuesta para trabajar luego sobre ellas. Creo que yo la mantengo, yo mantendría la A, maestra, no le estaba diciendo la respuesta. En cambio, maestra, estoy de acuerdo yo, es mi show, un buen show, un momento, un momento. La maestra eliminó la A, yo la mantendría. Y yo, como ya les he dado tiempo a ustedes, ya han leído la B. Y me he dado la B. También. Uy, 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 voy a tener que usar el botón mágico. Muy bien, ya se utiliza el botón mágico del Zoom. Ya, mira. Juan, ¿de quién habla la historia? O sea que mira, le está preguntando a otro compañero para que Inés, sí, Inés, llegue a la respuesta correcta. O sea que está utilizando un estudiante para que le dé la respuesta. Dime, ¿le da la oportunidad de que Inés descubra o llegue a la respuesta por sí sola? No. Por eso se va la B. Porque en la B, tú tienes que fomentar que el estudiante mismo les cubra, que sea un constructor o constructora del aprendizaje. Se va la B. Pero mira, la A se salvó. Ahora sí, la C. Profesor, con esa lógica también se podría ir la D. Claro, muy bien, vamos con la lógica. Oye, peor, pero sí, o mira, dice. La mamá no es la respuesta. Uf, peor. Porque esa necesidad de retroalimentación descriptiva. Eso es retroalimentación elemental. Qué mala. Uf, hace tiempo que no he encontrado una elemental. De repente es, porque es una pregunta antigua, del 2015, que fue repetida en el ascenso 2017 de ese nivel. Ahora sí, enfrenten alternativas. ¿Es la A o la C? La A o la C. Podríamos eliminar la segunda respuesta. Ah, ya muy bien. Mira. ¿Qué pasa acá? Creo que te escuché decir que se habla de Laurita. Esto le está diciendo de forma disimulada, de forma indirecta, cuál es la respuesta. Y dime, si tú le dices de forma disimulada la respuesta al estudiante, ¿estás aumentando la reflexión en él? No. No. Entonces se va. Y escúchame, escúchame. Va a haber algunas preguntas, sí, interrogaciones, que también de forma indirecta o de forma insimulada te van a dar la respuesta. Esas alternativas donde de forma disimulada te dan la respuesta, se van. Muy bien. La docente retomará la parte correcta de la respuesta sin dañarla emocionalmente. Ay, mío, sin dañarla emocionalmente. Pero, ¿por qué es la A? Ah, mira, es la, es la, disculpe la expresión, es la menos peor. Ya, muy bien. Porque, mira, ¿por qué dices que habla de la mamá? Ah, con esta pregunta, ¿qué fomentas? Que el estudiante... Descubre reflexiones. Descubre reflexiones. Descubre reflexiones. Pero, ¿por qué estaba difícil? Porque estaba disfrazado con esta expresión. ¿Cómo hubiese cambiado la historia si decía acá, los conocimientos previos que posee Inés? Ahí sí, contenta, marcabas la A, ¿no? Pero no todo es color de rosa, pues. La respuesta es la A. Tan buena ha sido este ítem que ha venido en un programa 2015 y lo han repetido en un ascenso 2017, por si acaso. Listo, seguimos. La docente del aula de cuatro años ha planificado actividades para promover en los niños la práctica del valor de compartir su aula. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para relacionar los conocimientos previos de los niños sobre compartir con nuevos conocimientos? ¿Se va la A? ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, no más pausa! ¡Chepi, Chepi, Chepi! ¡Pausa, pausa! ¡No, no escucho más! ¡Ah, muteo a todos! Ya, escúchame, pues. Mientras que yo me encargo de la A, si es que yo hago mi retroalimentación de la A, los demás sigan leyendo. Sigan leyendo nomás. Y ahora, si yo me encargo de la A. Ya la maestra habló la A y vamos a ver si se mantiene, se queda o se elimina, ¿ya? O es la respuesta. Pero incluso sería un poco arriesgado decir si es la respuesta la A, si es que no hemos leído las otras tres. Así de fácil. Por eso decimos que se mantiene o se va. A ver. Creo que los niños responden. ¿Qué significa compartir? Explicarles. ¡Ah! ¿Qué pasa con explicarles? ¿Por qué es bueno hacerlo? ¡Uy! Cuando el docente explica, dime, ¿esto es bueno o es malo? Malo. ¡Malo! ¿Por qué? De repente hay muchos docentes nuevos, si hay muchos colegas nuevos, tengo que hacer mi retroalimentación mientras que los demás van descartando. Muy bien. ¿Por qué? Porque si el docente explica al estudiante, le está sugiriendo, le está dando toda la respuesta y le quita, lo priva de la oportunidad de que reflexione y él descubra el conocimiento. Entonces, esto es retroalimentación descriptiva. Y la retroalimentación descriptiva se va, se va, se va. Muy bien, ahora sí, ya ves, ya. Te expliqué por qué esto. ¡Uy! Se saltearon. ¿Y qué hacemos con la B? ¿La B está buena? Lo mantenemos. La mantengo. Lo mantenemos. Muy bien. Lo mantenemos. Soy emprendedor, te voy a mantener. La B la mantengo, ya. La C. La C. Luego de que los niños respondan, ¿en qué momentos comparten en el aula? Preguntarles cómo los hace sentir de compartir. Y con ejemplos cotidianos se identifican otras manifestaciones. ¡Uy! También está buena. Oigan, ¿por qué eliminan cosas buenas? Está bien, está bien. Está bien. A ver, vamos con la D. La B y la C están buenas. Eso suele pasar, ¿ah? Ojo, esto suele pasar. Que a veces la B y la C están por ahí. A ver, vamos con la D. Luego de que los niños responden, ¿qué es compartir? Preguntar si lo suelen hacer con sus compañeros. ¡Oh! La valoraste. Presentarles un texto sobre lo que es compartir y explicarles. ¡Uy! Empezó bien y terminó mal. ¿Por qué? Por explicarles. Ahora sí. ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿qué pasó acá? La C. ¿Qué pasó acá? La respuesta está entre estas dos. Por algo no las queríamos eliminar. ¿O no? O sea, compáralas. Fíjate quién tiene palabras clave. ¿Qué es lo que queremos? Relacionar los conocimientos previos sobre compartir. Ahí está. Te marco la palabra clave. Ahora sí. ¿Es la B o la C? La C. La C. La C. La C. La C. Ah, todo el mundo se va con la C. La C es la buena. Se enamoraron de la B. Ya. Voy a leer la B. Voy a leer la B. Y eso que la quería mantener. A ver, Ben, yo te quería mantener, pero ya nadie te prefiere. Contarles una historia a su niño que no compartía. Un momento. Si le cuento una historia hasta acá, ¿yo recojo saberes previos? No. ¿Hasta ahí? No. Porque yo estoy contando una historia. Escucha, escucha. Y las preguntas que le hago, o las preguntas que hace acá la maestra, ¿es sobre los conocimientos de los alumnos o sobre la historia que les conté? Toda la historia. Toda la historia. Entonces, hasta ahí, yo no estoy recogiendo saberes previos. Les presento imágenes para que identifiquen cuál de ellas es evidencia de valor y compartir. Y lo que van a identificar es de las imágenes. Oiga, ¿dónde está saber previo en la B? No hay. No hay. Y así las queremos mantener. No vale la pena. No vale la pena. Más bien que abrimos los ojos. Mira, la C. ¿En qué momentos comparten en el aula? Mira, si tú le preguntas, para que ellos respondan, ¿no? ¿En qué momentos comparten en el aula? Pues ellos de otra manera te van a decir qué es lo que piensan sobre lo que es compartir. Y mira, la remata bien a preguntar, ¿cómo los hace sentir de compartir? ¡Oh! Muy bien. Y con ejemplos cotidianos, identificar otras manifestaciones de valor de compartir. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. ¡Ah! Prohibir de explicar, ¿ah? Ya saben, ¿no? Prohibir de explicar, ¿no? Ya ganaste la onda, ¿no? Ya, muy bien. Recuerden que hay muchos maestros nuevos. Por eso tengo que hacer así, pasito a paso. En una historia de la costa norte de nuestro país, la docente está leyendo a sus niños un cuento que narra las aventuras de unos animalitos durante una granizada en un pueblo de la Sierra Sur. Si ya saben que la mayoría de sus estudiantes nunca han visto dicho fenómeno atmosférico, ¿cómo debería plantear su intervención con los niños al cumplir la lectura? Nunca han visto dicho fenómeno atmosférico. Nunca han visto granizada. Acá sí pueden, acá sí podemos hacer un poco más rápido porque las alternativas son bien cortas. Cuando son largas, la siguiente va a hacer su pausa. La maestra no se dejó engañar con la C. La C está bonita, empieza bien, dice preguntar a los niños. Y ¿sabes dónde se malogra? ¿Dónde se pierde la C? Decirles que granices como la lluvia. Esta parte está mal. Tienes que darle espacio al niño que descubra, que experimente o que se manifieste. Ya, es la hora de... La D. La D. Ah, señalá a los niños que así, como hay lugares que llueven, otros lugares graniza. Si tú señalas, ¿dónde está la interacción de los niños? ¿Dónde está la actuación de los niños? No hay. No hay, no hay. En cambio, la D, conversar sobre cómo es la granizada. O sea que los niños van a responder a cómo es la granizada, ¿sí o no? Pero mira, mira. Uy, acá lo mejora. Sobre elementos conocidos por los niños. En otras palabras, ¿qué hay acá? ¿Elementos conocidos por los niños? Saberes previos. Saberes previos. Ya estás encontrando entonces los equivalentes a saberes previos, ¿no? Ah, cuidadito. No es tan fácil que tú encuentres saberes previos, conocimientos previos. ¡No! Va a estar parafraseado. Ya lo hemos visto varias veces, ¿ah? Una más. Parafraseado. Parafraseado, con otras palabras. Pues estamos practicando. Puro ascenso a nombramiento. Puro ascenso a nombramiento nomás. Vamos. Un docente de tercer grado ha previsto trabajar una unidad con los estudiantes de la siguiente manera. Les comunica el desafío de que deben enfrentar las competencias y capacidades que se trabajarán y la metodología que se utilizará. Luego, a través de una entrevista individual, dialoga con cada estudiante sobre sus necesidades e intereses con relación al propósito de la unidad y, sobre esa base, acuerdan lo que se espera que logre dicho estudiante. Las actividades de aprendizaje que realizará para ello, los recursos que utilizará y las formas de evaluación. ¿A cuál de los siguientes propósitos está orientada la estrategia propuesta por la docente? A ver, un momentito, un momento de paz. Muy bien, ahora sí. ¿Es lo que quiere como propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la unidad. A ver. Se ha entrevistado, dice. Es una entrevista individual. Si es una entrevista individual, mi pregunta es, ¿tratará o abordaremos procesos pedagógicos? ¿Qué dicen? ¿Es conflicto cognitivo y es saberes previos? Eso es lo que te quiero preguntar. No. No. ¿Por qué no? Porque no es una clase. Están en una entrevista individual. Imagínate que tú, antes de que hagas tu unidad, te entrevistes con los alumnos para saber sus necesidades e intereses. No lo hacen, ¿no? Pero el ministerio espera que hagas eso. Un diagnóstico, ¿no? Claro, con un diagnóstico. Y que sepas qué es lo que quieren ellos para que tú programes bien, no solamente copia y pegues de Aprende en Casa. Ya. Muy bien. Eliminamos conflicto cognitivo. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué eliminamos conflicto? Porque no estamos en una clase, en una sesión de aprendizaje. Chao. Comentar la posibilidad. Eliminamos saberes. Previsión. Previsión. Ahora sí. Escuché una voz masculina. ¿Algo me iba a preguntar? ¿O oigo algo a decir? Nada, ¿no? Simplificar los conceptos de planificación. Eliminamos la A también. Oh, muy bien. Más que simplificar los procesos de planificación y evaluación, lo que acá queríamos que era mayor responsabilidad e involucramiento de los estudiantes. Involucramiento. ¿Qué nos dice el constructivismo y el aprendizaje significativo? Cuando se parte de las necesidades e intereses, los estudiantes van a estar más motivados. Más involucrados también. Más involucrados. ¿Lo hacen? No lo hacen. Yo alguna vez lo he hecho, pero quita tiempo. Pero sí, sí. Es más recomendable. Pero, ojo, ya saben cómo piensa el ministerio. Ya saben cómo marcar. La respuesta es la D. Planifiquen sus unidades, entrevistándose previamente con sus estudiantes para recoger sus necesidades e intereses. Sí, bueno, y siete. Uy, se terminó. Mira, uf. Nos vamos a la teoría de nuevo. Un equipo de estudiantes está debatiendo acerca de qué organizador visual utilizar para dar a conocer algunos componentes de su modelo de negocio. Ay, ay, ay. Vamos con los maestros de PT. Lo que espera ganar, cómo se organizó, costos iniciales de operación, metas de venta y el impacto en el entorno, entre otros. Algunos miembros del equipo proponen lo siguiente. Oigan, si quieren dar a conocer los componentes del modelo de negocio, harán infografía, mapa conceptual o gráfico de Ishikawa. Yo voy a retroalimentar, ¿ah? ¿Cuál es el valor de servicio pertinente? Gráfico debe ser. Ya, yo voy a eliminar. Ya, primero, primero voy a retroalimentarles, ¿ya? Les voy a retroalimentar. El gráfico de Ishikawa, o también llamado diagrama de Ishikawa, se conoce como diagrama de espina de pescado o también diagrama o gráfico causa-efecto. Y si queremos dar a conocer los elementos de un componente de negocio, lo que se espera ganar y todo esto, ¿será pertinente un diagrama de causa-efecto? No. ¿Qué dice Ishikawa? César. Chao, César. Chao. Chao, Ishikawa. Chao, Ishikawa. Ahora sí, infografía o mapa conceptual, ¿qué dice la gente? Infografía. Infografía en coro, muy bien. Ahí está el trío Pandora, muy bien. Mira, ¿por qué? Mapa conceptual no serviría para presentar todo esto que está acá. Porque el mapa conceptual, más que todo, es para sintetizar o resumir y mostrando lo más importante. De arriba, hacia abajo. Y no está presentado ante la información. La forma de presentar información es infografía. Chao, Berenice. Y me quedo con Adrián. Muy bien. La infografía nos sirve para presentar una serie de temas de forma llamativa. Muy bien, la respuesta es Adrián. Ahora sí. Enfoque por competencias. Uy, pero para hacerlo tenemos que volver a la teoría. Enfoque por competencias en el currículo nacional. Competencias, capacidades, estándares y desempeños. A ver. El enfoque por competencias, ¿en qué va a consistir? En recrear situaciones de aprendizaje. Donde los estudiantes utilizan sus competencias. Pero, ¿cómo? Con carácter integrado y holístico. ¿Por qué? Porque van a resolver problemas, problemas reales. ¿Ya? Además que las situaciones que nosotros vamos a plantear son lo más cercano a la realidad del estudiante. Lo más cercano a la realidad del estudiante. Muy bien. En el enfoque por competencias surge en respuesta y superación a un enfoque tradicional. En un enfoque tradicional, ¿qué hace el maestro? Aún persiste, ¿no? En algunos colegios particulares. El docente selecciona contenidos. Y los explica al estudiante para que el estudiante los aprenda. O mejor dicho, los memorice. ¿No? Y después aplique eso. ¿En qué lo va a aplicar? Su simulacro, su práctica semanal, su práctica mensual, su examen bimestral. Tareas. Claro. Pues eso es tradicional. Conocimientos. Explicación. Enfoque por competencias. El maestro, obviamente, que va a recrear situaciones problemáticas. Situaciones problema y el estudiante lo que tiene que hacer es solucionar ese problema. Pero para solucionar ese problema, debe poner en marcha o debe utilizar todos sus aprendizajes. Así debe resolverlo. Entonces, el enfoque por competencias no solamente es un trabajo mecánico en que yo practico y ejercito lo que me van enseñando. El enfoque por competencias es holístico. Quiere que tú utilices todo lo que sabes. Entonces, un ejemplo es practicar el dribleo o jugar fútbol. En jugar fútbol no solamente practicas drill. Pones en ejercicio o aplicas múltiples conocimientos, habilidades, competencias. Porque es lo más cercano a la realidad. Entonces, este es el pensamiento socioconstructivista. El conocimiento es construido por el sujeto que aprende. Pero ya habíamos visto, ¿lo hace solo o lo hace cómo? ¿Cómo construye el conocimiento? Acompañado de un mediador. Muy bien, acompañado de mediadores. O como dice Vigozzi. O de sus pares. Muy bien, de sus pares. Muy bien, sus pares. Ahora vamos viendo qué es la competencia según el CENEV. El CENEV 2016 dice que es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito específico. ¿Y qué nos dice? Hay un documento, hay un librito que se llama Planeación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes. Nos dice que son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos. Y nos vamos a fijar lo siguiente. Que si nosotros buscamos otro concepto de competencia es usar las capacidades de forma combinada. O sea que para definir las competencias hablamos de capacidades. ¿Qué son las competencias? Es combinar capacidades para lograr un propósito en un contexto determinado. Esto juntando la definición del CENEV, la definición del libro de planeación de los aprendizajes y utilizarlo también los aportes de Sergio Tobó y García Fraile. Muy bien. Ahora sí. ¿Y qué es la capacidad? Ah, capacidad son los recursos para actuar de manera competente. O sea, son aspectos, son operaciones menores. Los valores, las capacidades, y que cuando se combinan logran competencias. Las competencias son operaciones más complejas. Estas capacidades pueden ser recursos. ¿Y qué tipo de recursos? Pueden ser conocimientos, habilidades o actitudes. Si hablamos de conocimientos, pueden ser teorías o conceptos. Si hablamos de habilidades, pues hablamos de actitudes cognitivas, motoras. O de actitudes, disposiciones o tendencias para estar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Muy bien. Ahora sí. Vamos con los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia. Pero obviamente que se va a organizar en niveles de creciente complejidad. Y estas descripciones que provee el estándar de aprendizaje son referentes para poder articular a las capacidades. Sí. Los estándares abargan las capacidades. Y ahora lo vamos a ver. Y estos estándares de aprendizaje también son referentes para evaluar. Entonces, cuando evaluamos, vamos a utilizar los estándares de aprendizaje. Muy bien. Y finalmente los desempeños. Porque por cada estándar también tenemos una serie de desempeños. Los desempeños que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Respecto a sus niveles de desarrollo de las competencias. Y que estos desempeños se van a observar en situaciones o contextos. En situaciones o contextos. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Acá está un estándar. Dime, ¿un estándar es breve o es extenso? ¿Qué me dicen? A ver, a ver que ven un estándar ahí. Es extenso. Es extenso, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se organiza? ¿Y cómo se organiza? Mediante puntos. ¿Ven o no? ¿Ven hay puntos o no ven puntos? Sí. Ya está. Cada uno de estos puntos va a separar las capacidades. O sea que el estándar va a contener las capacidades. Nada. ¿Ves? Ya está. Mira. El estándar contiene las capacidades. Muy bien. Ahora, vamos a reflexionar. Ya hemos hablado de competencias, capacidades, estándares y desempeños. Ahora vamos a hablar de situaciones y de experiencias de aprendizaje. Las situaciones están en el CNEP. Sí, se mencionan en el CNEP. En cambio, las experiencias de aprendizaje por fin aparecen en el 2020, ¿no? Muy bien. A ver, situaciones. Son experiencias reales o simuladas. Y permiten a los estudiantes una forma de actuación. Porque van a tener contextos que se pueden generalizar a todos los estudiantes. Por ejemplo, las heladas o el friaje. O de repente, el bicentenario. Ya. Esos son ejemplos de situaciones. Y las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que enfrentan una situación. Y van a tener etapas sucesivas. Las experiencias se organizan en actividades. Y esto puede durar varias sesiones. Ya. Varias sesiones. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de una experiencia de aprendizaje? La situación. Y en la situación encontramos dos partecitas. ¿Cuáles son las dos partecitas? Una está ahí. ¿Cuál es la otra partecita? Empieza con C. Retro contexto. Contexto y reto. Muy bien. Contexto y reto. O sea que la situación está dentro de una experiencia de aprendizaje. La situación forma parte de una experiencia de aprendizaje. Muy bien. Una experiencia de aprendizaje también va a tener propósitos de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje integra diferentes competencias. Competencias de diferentes áreas también. También va a trabajar enfoques transversales. Y en función a los propósitos vamos a seleccionar producciones y actuaciones. ¿Cuál es el término que engloba a esto? A producciones y actuaciones. Hay una palabra que engloba a los dos. El producto. Evidencias. 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 Producto es el sinónimo de producciones. Producción es equivalente a producto. ¿Pero cuál abarca a los dos? Evidencias. Cuando la evidencia es tangible, se llama producción o producto. Y cuando la evidencia es intangible, es actuación. Lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. También una experiencia de aprendizaje va a tener criterios y va a tener instrumentos de evaluación. Y una experiencia de aprendizaje infaltable. ¿Qué tiene? Sus actividades. Se organizan actividades. Muy bien. Ahí están las actividades, ¿ves? De una experiencia de aprendizaje. Situación significativa. Que contiene contexto y reto. Y encontramos los propósitos de aprendizaje. Mira, propósitos. Pero tenemos actividades. Dime, ¿y por cada actividad puedo tener un producto o producción? ¿Qué opina? Sí. Sí. Acá dice hito uno. Pueden recoger producciones. Pero al final de todas las actividades, al final de la experiencia, va a haber un producto final. Que es la suma, es la suma de todos los anteriores. Y este va a ser el producto de la experiencia aprendizaje. A lo largo de todas las actividades, nosotros tenemos que hacer evaluación formativa. Evaluación para que los estudiantes aprendan. Y, obviamente, el maestro, ¿qué rol tiene? Mediación pedagógica. Y, obviamente, que para evaluar cada actividad, va a utilizar criterios de evaluación. Bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿De dónde salen? Empieza con E. ¿Les mostré? ¿De los? Estándares. Estándares. Algunos van a decir, profesor, pero son de las capacidades. Sí, pero los estándares incluyen o abarcan en sus enunciados o en sus oraciones a las capacidades. Muy bien. ¡Oh, reconocen esto! ¿De dónde ha sacado esta imagen? Los que programamos. Pueden en casa. Aprende en casa. Aprende en casa. Muy bien. Aprende en casa, ¿ves? Acá está el reto, acá está la ruta, ¿no? Las actividades, acá está el producto final, y acá está el propósito. ¿Ves? Esto es aprende en casa. Muy bien. Listo. Vamos viendo también que debemos diferenciar las tareas. Hay tareas auténticas que son retadoras, desafiantes, ¿no? Y que tienen un contexto y una tarea rutinaria. ¿Cuál de las dos, de amarillito plomo, es una tarea auténtica? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál de las dos, de amarillito plomo, es una tarea auténtica? Relata un ensayo. Muy bien, el plomito, el segundo. Relata un ensayo sobre la cosa escolar en las redes sociales. ¡Qué guaso! Tiene producto. Tiene producto. ¿Y el producto está en qué? ¿Está en un ensayo? No, la situación, mira, la situación, ¿cuál es? La cosa escolar en las redes sociales. Claro, es producto y en un contexto. Porque todo tiene que estar en situaciones, situaciones... Vamos, acá está, mira, acá está, acá está. Situación significativa. ¿Explicativa? Ya está, ahora sí. Y el amarillo, escribe también, escribe, mira, pero escribe el concepto, estructura y característica del ensayo. Es más memorístico, es más teórico. Nuestras tareas deben ser auténticas y no tareas tradicionales. Muy bien. ¿Se acuerdan de las evidencias? Ya mira, la evidencia que abarca, abarca actuaciones y abarca product... Las actuaciones son intangibles. Una preguntita, a ver. Ahorita yo pregunto y ustedes responden. ¿Eso qué son? ¿Actuaciones o producciones? Actuaciones. Actuaciones, muy bien. Imaginen que yo les mando un formulario, un formulario en Google Forms, y ustedes lo completan. Y me llegan esas respuestas a mí. En ese caso, ¿qué sería? ¿Actuación o producción? Producción. Producción, muy bien. ¿Ves? Ya está, perfecto. Las evidencias abarcan a los dos. Actuaciones y producciones. ¿Y cómo es una evidencia de aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje? Primero, ¿dónde está esto? Está en la 094.020. Producciones o actuaciones, ¿no? Las evidencias son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en un proceso de aprendizaje. Y que permite identificar si han aprendido o el nivel de logro de una competencia. Y vamos viendo que se evalúan con propósitos de aprendizaje. Dime, ¿cómo evalúas tú? ¿Evalúas al alumno o evalúas su evidencia? ¿Qué evalúas tú? Evidencia. Evalúo la evidencia. O sea, el estudiante es evaluado, pero por medio de sus evidencias de aprendizaje, que sea producciones o actuaciones. Muy bien. El propósito es indagar, conocer y comprender sobre los aprendizajes. Oh, el cuadrito antiguo, me da nostalgia. Uy, este cuadro es más antiguito. A ver, ¿cómo era la implementación del currículo? Ya. Tenemos el CENEF, ¿no? A nivel nacional. Uy, me emocioné. Ya está el CENEF. Una consulta. ¿Sus regiones tienen un currículo regional? ¿Tienen un currículo regional? ¿Tienen un proyecto regional? ¿Sus regiones? No, no. Ya, cuando muchos decían que no, y esta clase yo la hice en el mes de septiembre, ¿se acuerdan que yo busqué en internet y encontré que sus regiones sí tenían un proyecto regional, ese no? Y esto estaba en el Consejo Nacional de Educación. Lo compartí en un grupo de WhatsApp, por si acaso, ¿ah? Así que, toda región tiene sus proyectos educativos regionales, ¿ah? Ojo. Lo que sí yo dudo, y acá sí la duda, la duda otorga, a nivel local, ¿sus UGEL, ¿sus UGEL tienen proyectos educativos locales? No. ¿Las difunden? Parece que no son distintas, pero sí hay. Fantasmita, están ahí, pero no los vemos ya, muy bien, fantasmita. Pero a nivel del colegio, sí, a nivel del colegio, todos tienen su P.I., ¿o no? Parchadito, mandado a hacer, este, o bien elaborado con la participación de todos, está su P.I. del P.I., de la propuesta pedagógica, hacemos el proyecto curricular institucional, el proyecto curricular institucional con la colaboración de todos los maestros, ¿no? las áreas, muy bien, o del mismo nivel, ¿no? Y luego la planificación anual, que viene a ser la planificación a largo plazo. Y viene las unidades didácticas, que son la planificación a mediano plazo. Y finalmente la sesión, que es a corto plazo. Ahora viene mi pregunta. Actualmente trabajamos con experiencia aprendizaje. La experiencia aprendizaje, ¿a qué equivale? En nuestro cuadrito, ¿a qué equivale? Ya voy a aumentar la vista, ya. Ahí está, ahí está. ¿A qué equivale? Unidad didáctica. Unidad didáctica. Ahora, pues yo no entiendo por qué hay maestros que piden en los grupos de WhatsApp, o en los grupos de Tera, o por Facebook dicen, por favor, pásense una planificación anual. Yo no entiendo. Si estamos con experiencias, lo que sí hay es un planificador anual de todas las experiencias. Porque ya sabemos, y esto salió en marzo, que iban a haber nueve experiencias de aprendizaje, con vacaciones para los estudiantes, y una pausa para que los docentes tengamos una semana de reflexión. Pero no entiendo por qué piden planificación anual si en ese esquema de experiencia de aprendizaje no hay planificación anual. No entiendo. De repente es una propuesta de alguna región, o de algún colegio, o algún auge, ¿no? Muy bien. Ahora, si la experiencia de aprendizaje equivale a una unidad didáctica, ¿la experiencia en qué se organizaba? Se organizaba en... Actividades. Actividades. Ahora dime, ¿las actividades necesariamente abarcan una sesión, o pueden abarcar hasta dos sesiones? ¿Qué dicen? Abarcar dos. Bueno, abarcar más. ¿Qué pasa en primaria? En primaria y en inicial, los maestros, uno mismo se organiza. Son docentes de aula, pues, claro, integrado. En cambio, los de secundaria, por ejemplo, el EPSC, ¿no, Rocío? que vienen dos actividades nada más, pero para cuatro o cinco semanas. Pero tú tienes varias sesiones a la semana. Entonces, tienes que esa actividad desagregarla y que se desarrolle en dos o más sesiones. Bien difícil que sea una equivalencia en secundaria. Bien difícil. A menos que tu horario sea perfecto. Un horario, uf, bien hechecito, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, las equivalencias son unidad con experiencia y sesión con actividad, pero ya hice la observación, más que todo en secundaria, ¿ya? Listo. Ahora viene la parte histórica. Mía, bienvenida a la máquina del tiempo. ¿Por qué? Ah, no, todavía no, todavía no viene la máquina del tiempo. Un ratito. En el mes de julio salió la resolución viceministerial. Come tú, come tú, come tú. Sí, sí, yo, 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 te voy a explicar. Escúchame, escúchame. Y vamos viendo, vamos viendo que la diversificación curricular en este marco de la resolución 222 nos va a decir que la diversificación curricular va a dar la respuesta o va a atender las demandas de las características, necesidades e intereses y potencialidades individuales de un grupo de estudiantes. Ojo, esto salió en el mes de julio de este año, ¿ah? Ahora, yo les pregunto, ¿se han dado cuenta que esta palabra persiste a pesar de los años? Necesidades e intereses. Necesidades e intereses. Estás, uf, de varios años, ¿ah? ¿Por qué? Porque seguimos con este paradigma de el constructivismo y ahora con un nuevo cambio que es el socioconstructivismo. Muy bien, debemos entonces dar respuesta a estas características. Ya sea porque tiene distintos matices, ¿no? Económicos, lingüísticos, ambientales, geográficos. La diversificación curricular garantiza la pertinencia y relevancia del proceso educativo. Y ahora, mira, en ese documento, las dos dos dos, por fin nos da una clara diferencia entre adecuación curricular y adaptación curricular. Pero vamos viendo la contextualización. La contextualización es la caracterización y el diagnóstico de la población. Ojo, característica y diagnóstico a contextualización. ¿De qué? De toda tu población estudiantil. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Vamos a fijarnos que vamos a fijarnos que debemos adecuar curricularmente. Es decir, vamos a hacer cambios o modificaciones en el currículo. Pero la adecuación curricular es para atender a un grupo de estudiantes por su realidad local, regional o de aula. Eso es la adecuación curricular. Y la adaptación curricular es cualquier cambio o modificación pero a nivel individual. Imagínate que este niño tiene problemas de audición. Tiene un aparato coclear. Entonces, tengo que cambiar y modificar y hacer una sesión diversificada para este niño. Imagínate que este niño tiene ceguera. No puede ver. Tengo que hacer mi adaptación curricular. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Contextualización a la ecuación de adaptación? Está fresquito. Esto fue en el mes de julio. Mes de julio. ¿Todo claro, no? Sí. ¿No habla? Ya no habla. Todo claro ya. Ahora, mira, mira. Antes de terminar y ir al siguiente tema. Vamos a hacer historia. ¿Se acuerdan de la historia? Ya. Mira, acá está la historia. ¿Qué pasó con la historia? ¿Recuerdan esta división los maestros que somos de ascenso? Tal vez si lo recordamos porque ya tenemos nuestros años, ¿no? Los maestros que vamos a nombramiento que son de base 2 tal vez o base 3 ¿no? Por ahí no lo recuerdan. En mi caso sí lo recuerdo porque lo llevé en la práctica pre-profesional. Las unidades didácticas en el marco del DCN DCN publicado en el 2006 en proceso de articulación y el DCN luego el 2008 en diciembre que es articulado que es un libro verde grueso de más o menos 400 páginas nos decía que había tres tipos de unidades didácticas o sea el término unidad didáctica abarca a unidad de aprendizaje proyecto de aprendizaje y módulo de aprendizaje Bueno, actualmente todavía seguimos trabajando con unidades y proyectos ¿no? Pero dime ¿seguimos trabajando con módulos de aprendizaje? ¿Módulos? No. No. Ojo, no confundir módulo de aprendizaje con estos módulos para tesis cosas experimentales ¿ah? Hay un módulo didáctico un programa de intervención ¿no? No confundir con eso ¿ah? Este es un tipo de unidad didáctica se llama módulo de aprendizaje ¿por qué no se utiliza? Porque trataba de un tema específico porque lo que quería era reforzar algún conocimiento si querías trabajar la multiplicación y tus alumnos no sabían sumar tenías que hacer un módulo de aprendizaje si tu propósito era que tus alumnos puedan escribir poemas con rima y con métrica pero tus alumnos ni siquiera saben que son sílabas o no tienen la idea de sílabas pues tienes que reforzar ese conocimiento pero si refuerzas solamente un conocimiento va a ser de corta duración un módulo de aprendizaje podía durar una o dos sesiones o mucho tres sesiones nada más dime ¿los módulos de aprendizaje se utilizan? Ya no ¿por qué? porque ya no nos interesa mucho trabajar por contenidos ya no trabajamos mucho por contenidos o reforzar algo teórico trabajamos por competencias competencias muy bien ahora sí entonces comprendido el módulo acaba de venir el conflicto cognitivo acaba de venir la duda entre unidades y proyectos acá me van a linchar a ver mira te voy a hacer la diferencia pero la diferencia antigua no es la actual mira la unidad de aprendizaje tenía como eje a un tema transversal uy profesor los justificadores se equivocaron ¿cómo que tema transversal? sí pues recuerda que en el DCN no había enfoques transversales en el DCN 2006 y 2008 había temas transversales en cambio en el proyecto lo que era más importante era un logro o bien material lo que conocemos ahora como producto ¿no? la unidad de aprendizaje tenía como eje el logro de aprendizajes el propósito en un proyecto de aprendizaje lo que se quería era un producto concreto maestros una consulta actualmente esta diferencia del producto ya no puede funcionar dime actualmente las unidades de aprendizaje ¿tienen producto o no? sí 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 tienen su producto no estamos viendo evidencias de aprendizaje no estamos viendo producciones claro las unidades también tienen su producto te digo más o menos desde cuándo tienen producto las unidades ya mira te cuento la historia desde el 2012 cuando aparecen las rutas del aprendizaje estos cambios curriculares desde ahí las unidades de aprendizaje aparece que tienen campo temático y tienen un producto desde el 2012 en adelante las unidades tienen producto ojo y ojo que en el DCN salió en el 2006 en el 2008 la última versión fueron cuatro años que la unidad de aprendizaje no tenía producto y sabes cuál era el único que tenía producto quién de las unidades didácticas el único que tenía producto era el proyecto el proyecto ojo por esta clasificación es antigua yo me estoy lavando las manos solamente porque se van a dar cuenta que el ministerio en una prueba de nombramiento 2019 pleno 2019 ya después del CENEP hace esta diferencia entre unidad y proyecto y también utiliza módulos ya lo vas a ver ya lo vas a ver mira otra diferencia que las actividades de la unidad ¿quién las determina? el docente las actividades del proyecto ¿quién las determina? bueno en teoría ¿quién los determina? los alumnos o es con participación de los alumnos se van a trabajar acá las capacidades fundamentales recuerden que en el DCN antes había cuatro capacidades fundamentales y las cuatro capacidades fundamentales son primero es pensamiento creativo pensamiento crítico toma de decisiones y resolución de problemas muy bien y además nos vamos fijando que en cuanto al proyecto se daba más énfasis a las actividades de los alumnos y mira ¿cómo era una unidad? mediana duración ¿y cómo era un proyecto? larga duración ¿ya? muy bien ahora sí ¿hasta ahí alguna pregunta? o nos vamos a la casística ¿qué me dice? casística casística muy bien muy bien yo sé que mucha teoría cansa es que el enfoque por competencias es que esto es el eje es bastante teoría muy bien mira pregunta de ascenso y primaria el equipo de docentes de tercer grado está elaborando una unidad de aprendizaje ¿cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para a ver planificar dicha unidad desde un enfoque por competencias? los que han estado atentos a la clase anterior la clase de ayer la pregunta es ¿qué marcamos en una alternativa? ¿lo que se repite o lo que lo diferencia? ¿escucho? diferencia lo que diferencia muy bien te voy a dar una ayudita te voy a dar una ayudita mira te voy a marcar todo lo que se repite por eso le estoy poniendo el celeste hasta ahí se repite ahora fíjate en qué se diferencian y ve descartando ¿cuál de las siguientes alternativas? la C profesor este descarte muy bien maestro ¿por qué descarta la C? bien ahí ya se va la A a ver sin tomar en cuenta ¿sabe por qué? está bien el maestro que descartó porque sin tomar en cuenta los contenidos oigan los contenidos no son tan importantes pero tampoco te vas a ir al extremo de dejarlo de lado chao la C bien maestro la D también ah pues ya pues si tenías en cuenta eso la D también ya está bebé sin tomar en cuenta ahora sí A o B la B profesores la B uy qué bien la A también se va oiga de qué hemos hablado en la clase teórica de las evidencias y cuál era el de productos las unidades tienen productos mira y esta pregunta fue en el 2015 unidad de aprendizaje ya está profesor y lo que acabas de explicar espérate por algo lo hice espérate la respuesta ¿cuál es? B B 20 contenidos temáticos productos y para que pongan en juego sus competencias la B ves qué bonito la B ya está uy mira acá viene acá viene grábame Ministerio de Educación grábame lo que te voy a decir Ministerio escúchame mira las competencias trabajadoras sí pero mira lo que está pasando acá mira mira ahora mira estamos en el en el nombramiento 2019 cuatro años después de esto mira cuatro años después de esto y en el nombramiento 2019 aparece como alternativa módulo y proyecto sobre todo un módulo mira y ahora sí después de la sorpresa ahora vamos a resolverlo en un CEBA los docentes de Educación Religiosa y un grupo de estudiantes están planificando cómo realizarán la celebración de Semana Santa en este contexto los docentes van a trabajar junto con los estudiantes la realización de esas actividades investigarán el inicio de la semana anunciarán el significado de los símbolos cristianos y elaborarán ensayos sobre las tradiciones de esta festividad católica en el Perú muy bien a ver a ver a ver profesor ensayos un producto ¿verdad? oh maestra qué bonito ya están marcando palabras clave me están ganando muy bien también que hay actividades ya maestra creo que por ahí ya encontró si tiene un producto ¿cuál eliminamos? ¿cuál no tiene producto? ¿le expliqué? el módulo el módulo el módulo me quiero lavar las manos me quiero lavar las manos en la antigua no en la actual porque en la actual a ver si te das cuenta que en la actual sí ¿no? pero qué raro mira nombre de mi 2019 y ya entonces ¿cuál es? a loco porque se realiza por una actividad ¿cuál es? muy bien la A muy bien la A tres una docente ha observado que a la mayoría de estudiantes a ellos resulta difícil interpretar textos bíblicos a través del método histórico crítico por ella está planificando una unidad didáctica cuyo propósito es ayudar a estos estudiantes en interpretación bíblica mediante dicho método además ella ha previsto que esta unidad didáctica se realice durante dos sesiones ¿qué tipo de unidad didáctica debe emplear la docente para que logre su propósito? dime ¿cuántas sesiones va a durar? dos dos eliminen con ese dato eliminen unidad no es no es unidad ¿puede haber una unidad de dos sesiones? no no hay que eliminarla también proyecta a ver también se va no la A se elimina proyecta ¿un proyecto con en dos sesiones? no es de larga duración no recuerda la respuesta aparte voy a ir trabajando un contenido teórico teórico ¿ves? ¿ves? ahora viene el más difícil ahora pues ahora te vas a enfrentar al más difícil mira, mira ese sí lo encontré a partir del mes de agosto a partir del mes de agosto lo encontré mira, mira lo he inventado yo viene en un ascenso un grupo de docentes de quinto grado se pregunta si la planificación de las unidades que elaboraron en el año anterior realmente respondía a un enfoque por competencias enfoque por competencias para reflexionar sobre esto cada uno de ellos muestra la situación significativa de la cual partió situación significativa partió para diseñar su unidad y producto esperado título de la unidad situación significativa la cual se debe dar respuesta ya está muy bien ahora sí miren, miren tenemos que fijarnos el título de la unidad y tenemos acá la situación significativa y el producto ¿qué nos dice? en cuáles de las siguientes unidades se presenta una situación significativa y un producto que permitirá desarrollar una unidad a partir del enfoque por competencias y miren las alternativas las alternativas son los títulos de las unidades o sea que tenemos que centrarnos en esta imagen vamos eliminando aquella unidad que no trabaja el enfoque por competencias lo van a leer y van a intentar eliminar y yo te voy a retroalimentar así bien duro porque falta una semana y tres días nada más jueves viernes una semana y dos días ¿qué es? eliminamos lo que es la independencia del Perú profesor ya está me gusta cuando comiencen a eliminar y escúchame escúchame yo voy a retroalimentar bien fuerte escúchame te has dado cuenta que todos los productos cumple elaboremos un diagrama en secuencia elaboremos un texto descriptivo elaboremos un análisis visual espiamos un texto argumentativo dime por los productos ¿podemos eliminar? no están parecidos están parecidos no puedes eliminar ¿por dónde va a empezar nuestro descarte? por la situación significativa ahora yo te pregunto antes de eliminar un enfoque por competencias ¿qué quería hacer? quería que el estudiante que resuelva un problema un problema un desafío un reto un reto la maestra me dice independencia del Perú vamos con independencia del Perú vamos con independencia del Perú y nos vamos a fijar lo siguiente ¿cómo era la vida de los peruanos? dime esa preguntita ¿plantea un reto o es algo teórico? es algo teórico teórico ¿cuáles fueron las etapas de dicho proceso? la segunda preguntita la vez escúchame tengo que eliminar si no eliminamos no avanzamos con lo demás ¿cuáles fueron las etapas de dicho proceso? ¿continúa con lo teórico o presenta un problema? teórico que esas preguntas no promueven la reflexión tampoco maestro no tanto reflexión maestra ya te vas a dar cuenta que acá el tiro no es la reflexión el tiro es como solucionar un problema la A se va porque no hay ningún problema que resolver con las preguntas ya quedan tres elimine uno más la segunda la segunda es teórica a ver ¿cuáles son las riquezas? teórica ¿qué leyes existen para proteger la biodiversidad? ah por ahí estaba un poquito más ¿no? pero no te planteé ningún reto o problema pero por ahí ¿no? por ahí estaba ahí cercana ya vamos vamos igual la C ¿es lo mismo violencia que conflicto? teórico ¿cuáles son los tipos de violencia? recontra teórico ¿cuáles son sus consecuencias? uy te pasaste teórico ya está dime ¿es la B o la D? la D la D ahora sí ya los escuché y ahora entro yo escúchame ¿podemos vivir en una sociedad sin normas y leyes? teórica pero mira la segunda ¿cómo se construyen dichas normas? y mira la tercera ¿qué hacer para lograr que se cumpla? ah esta pregunta va a promover que el estudiante intente intente solucionar ¿qué va a solucionar? un problema un reto un problema y el enfoque por competencias con que trabaja con problemas ahora sí ¿cuál es la respuesta? ahí estaría ese mala mala buena la D si fuese por estructura sí mala mala buena la única salvable la única por eso este ítem estaba bien difícil la única buena era la tercera pregunta ¿y si se puede considerar como alter si se puede considerar como alternativa correcta según la estructura que nos enseñó usted? sí ¿por qué? porque por lo menos tiene una buena dime las otras tres que eliminamos ¿tienen alguna pregunta buena? no mala 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 todo malo ¿cuál es la respuesta? porque no hay ninguna mejor la D la D la D la D muy bien igual tengo las claves no 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 doctor una preguntita escucho ¿de qué nivel era eso? ¿era primaria secundaria? ahí dice mi estimado todas mis preguntas son con clave ahí está primaria prim dice primaria 2016 recuerda que tengo todos los cuadernillos ascenso listo ascenso primaria listo otra más al finalizar el año escolar los estudiantes de sexto grado manifestaron sus opiniones respecto al área personal social la mayoría de ellos concordaron que si bien comenzaron muy entusiasmados fueron perdiendo el interés porque se les plantearon actividades muy difíciles y no se sentían suficientemente preparados para realizarlas sobre todo cuando se les pedía que interpretaran fuertes históricas o que leyeran o elaboraran mapas el docente comenta a sus colegas que está preocupado porque vea a sus estudiantes muy desmotivados ¿cuál de las siguientes sugerencias no es pertinente a la docente? ¿qué tenemos que hacer con el no? uy invierte la invierte la estrategia así que ten cuidado ya así así que tienes que acá mantener resaltar ¿cuál? descartamos la A ya descartan la A me dicen ahí descartan la A plantear siempre las unidades y los aprendizajes en relación ¿cuál de las siguientes? oigan pero la A está buena es la respuesta pero nos olvidamos de no y como dice no se va porque intereses está muy bien intereses los estudiantes necesidades intereses ya ahora sí lo sé se va la B se va la B me dicen a ver comprendan los logros que se espera que desarrollen a lo largo de la unidad y así puede ser que será cabo ¿eh? también es buena que comprendan los logros de aprendizaje la utilidad también uy se va se va pero dicen no por eso se va la D también se va se va la D también ah mira diseñar las actividades de aprendizaje tomando en cuenta el nivel o el nivel desarrollar las capacidades de los estudiantes y ir complejizando dichas actividades esto está muy bueno pero como la respuesta es no o sea como te pide un no chao ¿cuál es la menos pertinente? que hagas actividades mucho más sencillas eso no es pertinente eso no es pertinente ¿ya? muy bien y que lo puedan hacer con mucha facilidad para que su autoestima no se vea afectada ja muy bien muy bien a ver a ver a ver ¿a dónde nos vamos? vamos a hacer vamos a hacer algo intentemos hacer sin teoría porque me falta media hora se suponía que esto iba a durar masa pero como ustedes son tan rápidos a ver vamos a intentar hacer sin teoría el 81 a ver cómo nos va a ver un equipo de docentes de quinto grado plantea trabajar para la próxima unidad el proyecto diseño de posibles soluciones a los problemas salarios en la Sierra del Perú a partir de la competencia actúa responsablemente en el ambiente se ponen rápidamente de acuerdo en trabajar además competencias en el área de ciencia de ambiente y comunicación uno de los docentes propone que debería abordarse también las tecnologías andinas y hispánicas pues puede ayudar a trabajar el enfoque intercultural ¿es pertinente la propuesta justitima docente? ¿qué hacemos con el no y el sí? ya la saben es una clásica los no se van ah ya o sea que sí es pertinente que trabaje ambas áreas ya si la respuesta es sí eliminamos los noes ya está muy bien ahora sí a ver los dejo los dejo a ver para que eliminen los descartamos vamos a la D es la respuesta la D la D se descartó la B la respuesta valorar antepasados muy bien es que detalle está te das cuenta porque es importante la parte teórica porque te provee las palabras clave las palabras clave tú no podrías hacerlas ¿sí o no? ah ah ahora pues ahora muy bien entonces voy a mostrarte las palabras clave ¿a dónde nos vamos? a la teoría sin teoría no sale mira mira enfoques transversales voy a reducir el tamaño hasta ahora sí a ver los enfoques transversales son concepciones del mundo las personas y su relación con los demás los enfoques transversales nos permiten trabajar valores y actitudes los enfoques transversales son siete enfoques de derechos que consisten en defender exigir sus derechos reconocidos legalmente los maestros que tienen más de dos meses con nosotros hay muchas casuísticas con enfoques de derechos díganlo no no poquísimo casi nada no no hay más porque ustedes tienen sus cuadernillos en el drive están sus cuadernillos de nombramiento y ascenso y si no me piden por interno a partir de las nueve enfoque inclusivo o de atención a la diversidad ¿hay o no hay casos de este enfoque? sí sí hay hay más o menos como tres preguntas por cada examen o dos preguntitas por cada examen muy bien ¿en qué consiste el enfoque inclusivo? darle oportunidades educativas de igual calidad a los estudiantes sin diferenciar por cultura etnia religión o género recuerden que la atención a diversidad lo que pretende es terminar con la discriminación y la exclusión y con las desigualdades muy bien muy bien a las nueve maestro son las cinco y veinticinco te voy a contestar por privado por favor por favor empatía empatía se va a perder el mensaje con tantos informes que piden por si acaso muy bien listo ahora sí a ver enfoque inclusivo o de atención a la diversidad para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales vamos a ver estas estrategias vamos a trabajar dándole autonomía a los estudiantes con necesidades educativas especiales en algunos casos adaptamos el currículo a estas necesidades y también vamos a hacer actividades diferenciadas también es bueno escuchar las recomendaciones del personal del SANE y acá viene el clásico del clásico el enfoque intercultural dime cuáles son palabras clave que tiene que haber un diálogo de saberes entre qué entre dos culturas dime las dos culturas son igual de importantes o una es más importante que otra igual de importantes son igual de igual son igual de importantes por eso está en un contexto de igualdad y lo que se busca es que ambas culturas se enriquezcan mutuamente palabra clave cuál es enriquecimiento mutuo o que se enriquezcan mutuamente palabra clave palabra clave bueno listo ahora en este diálogo de saberes como vamos a estar en un contexto de igualdad vamos a buscar semejanzas diferencias semejanzas y diferencias muy bien ahora sí ahora sí muy bien nos vamos a dar cuenta de lo siguiente nos vamos a dar cuenta de lo siguiente a ver conocer la cultura del otro para valorarla ojo pero es solamente conocer la cultura del otro pero cómo lo vamos a conocer cuando se comparte con los demás cuando se comparte la costumbre recién la podemos valorar ya y ojo se tiene que buscar las costumbres y manifestaciones del entorno de los estudiantes de su entorno de su comunidad y luego ya después de las distintas regiones pero no al revés no podemos trabajar en enfoque intercultural si vemos las tradiciones de otras culturas de otras regiones pero no la de los estudiantes ¿quedó claro? ¿así claro? ¿me cuelan las claves? ya muy bien a ver los audios ah te encontré uy se cesó ya está muy bien continuamos enfoque de igualdad de género vamos a encontrar los estereotipos y tenemos que terminar con los estereotipos ¿qué son los estereotipos? son prejuicios son percepciones negativas y exageradas sobre una persona o grupo de personas estos estereotipos no solamente están en igualdad de género también está en el enfoque inclusivo cuando los estudiantes o los niños piensan que un estudiante por tener ceguera o por tener tal vez por ser sordo o mudo no puede sobresalir o no va a rendir tanto como los estudiantes entonces debemos acabar con los estereotipos que son prejuicios visiones negativas y prejuiciosas ¿muy bien? el enfoque ambiental pues debemos procurar que los estudiantes tengan conciencia y crítica colectiva con los problemas ambientales y vamos viendo el enfoque de orientación al bien común que buscamos que las soluciones a los problemas sean soluciones que beneficien a todos ¿cuál es la palabra clave en orientación al bien común? ¿cuál es la palabra clave? todos 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 muy bien y si no dice todos tienes que deducirlo de repente está parafraseado o de repente te dice todos de una forma indirecta y finalmente el enfoque de búsqueda de la excelencia este enfoque de búsqueda de la excelencia pretende el desarrollo al máximo de las habilidades de los estudiantes y que puedan lograr sus metas tanto a nivel personal como social y para ello va a elaborar un proyecto de vida ¿bien? ¿cuáles son los siete enfoques transversales? son estos ¿y cuál es la mnemotecnia? buen día ¿por qué la mnemotecnia es buen día? porque tenemos orientación al bien común tenemos búsqueda de la excelencia enfoque de derechos enfoque inclusivo enfoque intercultural igualdad y ambiental ¿ya? igualdad de género muy bien buen día dos enfoques con la B buen día con la D un enfoque enfoque de derechos con la I hay tres enfoques intercultural igualdad de género e inclusivo y con la A enfoque ambiental y recuerden que estos enfoques transversales responden a las problemáticas demandas y necesidades socioculturales de cada población y ahora 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 nos vamos ahora nos vamos a la casística ¿recuerdan? estaban entre dos ahora pues ¿cuál es la respuesta? B la B ¿dónde está su valorar antepasados? no hay ¿no? ¿cuál es mejor? ¿cuál es para dar la clave? ¿enrique? tiene que ser los diferentes de otros muy bien ¿dónde estaba pues? con las palabras clave más fácil ya te vas a dar cuenta yo lo de danza el último viernes en Canadá se realizó un evento de danza en el que se presentó un grupo de breakdance y otro de danzantes de tijeras la presentación consistió en una intervención por turnos de cada conjunto en cada intervención los miembros de cada agrupación buscaban demostrar sus mejores acrobacias para superar el nivel de sus retadores al final ambos conjuntos sorprendieron al público con una presentación que mezclaba pasos de danza de ambos géneros y que contó con el acompañamiento de una pieza musical de fusión de ambos ritmos el evento fue presenciado por más de mil personas las cuales vinieron el coliseo ¿por qué es posible afirmar que la situación en la noticia se evidencia interculturalidad? mira mezclaron pasos de ambos géneros ¿ah? y ahora sí igual a o ¿por qué se va a la A? porque le está dando más importancia a la danza de tijeras y cuando hablas de dos culturas las dos por igual ¿por qué se muestra el...? la C ¿se muestra? sí, sí ¿dónde está tu valor artístico? ¿dónde está tu valor artístico? ¿o quién gana? ¿enriquecimiento mutuo? ¿quién gana? enriquecimiento mutuo enriquecimiento mutuo quiero que se den cuenta así sea un nombramiento 2019 y esto fue un nombramiento 2015 ¿te das cuenta que las palabras clave persisten, sí o no? ¿ah? sí por eso es que yo prefiero repetir mis ejercicios y no estar tomando eso que está en Facebook o en Internet que dice mil casuísticas estudia oiga con todos los exámenes que hay no llegamos ni a mil casuísticas llegaremos a trescientas y tantas porque las he contabilizado no llegamos a mil hay muchas casuísticas que figuran en Internet así como los de Pérez Duca que no están hechos por el equipo que hace realmente las preguntas si nosotros solamente estudiamos las preguntas vas a encontrar el patrón ¿la respuesta cuál es? la C enriquecimiento mutuo de culturas diferentes mejor que valor artístico ¿no? ya está dos el docente planificado presenta la noticia a los estudiantes con el propósito de promover la reflexión sobre la interculturalidad ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito? a ver a ver descartamos la muy bien ya está ¿por qué descartas la porque le pregunta por la danza más popular uy o sea que le da la importancia a una de las danzas no a las dos ¿no? chao muy bien ya está ¿y cuál debió ganar? bien eliminó la A eliminamos la B también ¿por qué A? porque ese dos en la danza antiguo ¡uy! una sola nada más mía revalorización de cultura peruana ¿cuáles son sus semejanzas y diferencias? oh interacción entre ambos ¿se acuerdan las palabras? interacción entre ambos semejanzas y diferencias esta es palabra clave más que interacción entre ambos que en este caso es muy particular de acá una que va a ser constante así como enriquecimiento mutuo son semejanzas y diferencias ¿ya? y estas danzas por igual ¿no? en termos conjuntos ¿cuál es la respuesta? C pero ahí engañaba con ahí engañaba con cuál es el origen de las danzas ¿no? porque por ejemplo ahí podría decir que estaba mal ¿no? es igual que las demás puede ser pero maestro fíjate pues dice estas danzas las dos están las dos habla de las dos en cambio en la A y la B solamente es la de una la que es más antigua y la otra es la que más popular no no hay no hay elemento cemento malo acá la respuesta es la C muy bien muy bien tres en una ley de la costa la docente del aula de cinco años le da con los niños un cuento cuyo protagonista es un zorro en el aula se encuentra Hugo un niño que proviene de una comunidad andina antes de la lectura la docente les pregunta a los niños que saben sobre el zorro este es el diálogo que se produce a continuación señorita en mi pueblo del zorro le decimos ato ato así le decimos pues darío ato es una palabra quechua que quiere decir zorro el quechua es un idioma que se habla en el pueblo que nació Hugo ah ya continuó Hugo el ato es bueno cuando aúlla entonces habrá buena papa pero si ladra habrá mala cosecha yo pensaba que el zorro era malo es que en los cuentos de los zorros siempre comen se comen a las ovejas ah sí el zorro se come a las ovejas a veces pero le decimos al cerro que le diga al zorro que ya no lo moleste y el zorro solito se va y por qué dicen al cerro porque el ato es el guardián del cerro qué interesante lo que cuentas Hugo qué piensan ustedes niños es bonito un zorro que avisa si habrá buenas papas y que no se come todas las ovejas hay que hacer un cuento sobre este zorro sí que se llame el ato cuál de los siguientes enfoques transversales promueve principalmente la docente en esta situación no sé se vuelve claro inclusivo atención a la universidad chao de derechos tampoco chao acá no había mucho que descartar intercultural regaladito nombramiento 2019 esto vino para iniciar muy bien una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú en el marco del enfoque intercultural para ello está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta de carnaval cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad la descarte profesor muy bien muy bien a ver la descartamos ¿no? ya está ¿por qué maestro? ¿por qué descartala? que habla de todo el país profesor ¿y dónde está la costumbre de los estudiantes? ¿no está? ¿no? no está descartamos la C y aquí descartamos la C y la B es respuesta porque las comunidades habla de las fiestas de las comunidades hasta acá están iguales la B y la C si tú querías encontrar ah mira dice la vinculación con los demás carnavales igualito está en la C la en relación importancia en relación con otras fiestas así que está igual la única diferencia ¿dónde hay mayor variedad? la B porque no solamente habla de varias comunidades sino habla de las fiestas de carnavales varias fiestas en cambio acá solamente es una sola y es de la locali la B 4 la respuesta ¿cuál es? la B B muy bien B Codihaya y Cusi son tres estudiantes aymaras que se han incorporado al aula de primer grado la docente de educación religiosa considera que esta situación permitirá un enriquecimiento ¡uy! ¿ya ves? las palabras clave están ahí ¿ah? ascenso a 2018 por ello se ha propuesto incorporar actividades para fomentar el diálogo de saberes ¡ah! otra palabra diálogo de saberes desde el enfoque intercultural ¿cuál de las siguientes actividades es adecuada para fomentar el diálogo de saberes? ¿cuál de las siguientes actividades es adecuada ¿cuál de las siguientes actividades bien? a ver ¿por qué se va la que le está indicando profesor y habla sobre cómo recoger el diálogo de saberes en este caso por ejemplo en la B si dice pedir a los estudiantes que compartan fiestas religiosas de su comunidad no ese no es el criterio el criterio intercultural les dije ¿por qué habíamos eliminado en danza? ¿se acuerdan en danza? ¿por qué? ¿por qué habíamos eliminado en danza? a ver recuerde porque solamente no es una danza exacto de los dos había que hablar de los dos si hablabas de uno en la C dice de los dos listo en cambio dime en la están hablando de la religión de la solo de los aymaras o aymaras solo de los aymaras solo de los aymaras chau chau aymaras teníamos que hablar de las dos ¿cuál más? B o C la C la C se elimina uy la C ¿sabes por qué? escúchame empieza bonito pero mira cómo termina se deben rescatar los elementos cristianos que existen en ellas ¿a quién le está dando más importancia con ese comentario? ¿a quién? a los cristianos a los cristianos y tenemos que trabajar ¿en qué? en contexto de igualdad en contexto de igualdad a esos audios te encontré muy bien taparé el audio ahora sí y dime ¿en cuál será mayor importancia a los dos? la B a ver primero los señores van a compartir las fiestas de su comunidad puntazo de oro les dije que los estudiantes tienen que hablar de su comunidad y mira elementos comunes que es equivalente a semejanzas dime ¿hablas de una sola o de ambas fiestas? ambas de ambas de las dos y elementos comunes de nuevo ¿cuál es la respuesta? la B la B cada tipo de pregunta tiene su propia dinámica enfoque intercultural tiene su propia dinámica dilema moral tiene su propia dinámica reflexión ética tiene su propia dinámica por eso tienen que estar atentos al tipo de pregunta en el marco de un proyecto intercultural un docente entregado a cada estudiante cartas de presentación elaboradas por estudiantes de otras regiones del Perú uno de los estudiantes por ejemplo recibió las siguientes cartas me llamo Andrés vivo con mis abuelos y mi papá en casa mis abuelos hablan Shawi yo lo entiendo pero no lo hablo mucho una de mis comidas favoritas es el panche frito pero estoy preocupado porque en la escuela aprendí que los ecosistemas de la Amazonía están en peligro y que los animales como el paiche podrían desaparecer pronto mi nombre es Ulpi que significa paloma en quechua mi familia cultiva cebala para vender y vivimos de ello sin embargo con el impacto del cambio climático hemos comenzado a tener problemas con la cosecha lo que he aprendido en la escuela es muy útil por ejemplo cuando mis hermanos y yo vamos a vender la cebala en las ferias ellos siempre quieren que ayuden porque son muy buenas sacando cuentas el docente quiere fortalecer en los estudiantes aptitudes que les permitan desarrollar un diálogo intercultural ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para continuar la sesión? ¿qué quiere? diálogo intercultural ya saben el truco de interculturalidad yo sé que van a caer acá porque hay muchas palabras instructoras fíjense las palabras claves si no no la van a hacer bien se va a la B se va a la B ya ¿por qué ¿por qué eliminas la B? porque se enfoca en la persona que está escribiendo la carta dice qué edad tiene de dónde escribe no hay ninguna palabra clave de interculturalidad la A también se va ¿ah sí? ¿por qué se va la A? la C se va la C se va yo veo que en la A habla de diferencias y también acá en la C y yo les pregunto dime ¿solamente se tiene que hablar de diferencias o de qué más se tiene que hablar? escucho mejanzas mejanzas ¿cuáles de las dos alternativas también tienen semejanzas? y a las mantenas la A ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué cosa es en común? no diga semejanza literal pero dice ¿cosa C? común común y dime en cambio la C ¿qué tiene? dime la C mención en aquellos aspectos de sí mismos que los diferencias diferencias nada más y no diga si se enorgullece si busca que se enorgullece pues ya no están en contexto de igualdad sino que uno va a tener más importancia que el otro ¿cuál es la respuesta? la C ¿por qué? ¿cuáles son las palabras clave? semejanzas y dice gracias maestra ¿se han dado cuenta entonces que con esta poca teoría tómale foto si con esta poca teoría te hace varios ejercicios dice no estaba ahí avisadito ya está listo regresa muy bien cuarenta una docente ha observado que aun cuando los estudiantes suelen afirmar que es importante respetar culturas distintas de la propia en la práctica no muestran actitudes de diálogo y apertura hacia estas por ello la docente ha previsto realizar un conjunto de actividades de inicios que contribuyan ante sus estudiantes desarrollen progresivamente una actitud de apertura hacia lo intercultural ¿cuáles son las siguientes actividades es más pertinente para este propósito? a ver a ver a ver descarto la ¿por qué maestra? ¿por qué descartas la A? presentar a los estudiantes un video ¿y qué pasa con el video maestra? a ver a ver no promueve la reflexión solamente hay video nada más ya está no hay palabra clave ya no hay palabra clave no hay reflexión tampoco ya muy bien eliminó la B eliminamos la B eliminamos la B también sí ah ¿por qué elimina la B? porque salgo siempre ah ya no hay palabras claves tampoco ¿y por qué la respuesta del acento? porque ya han ya han bordiado la CEA importancia cultural la importancia cultural entre ellos para ellos es más vivencial más vivencial preguntan a los maestros lanzantes de importancia cultural significativo más significativo más significativo por eso es la respuesta finalmente danza además los estudiantes van a danza es más importante es más vivencial que la A que solamente ven un video y que la B en la que solamente van a dibujar ¿cuál es la respuesta? sí la C sí porque van a danzar también perfecto ya encontraron porque lo van a vivir pues exacto lo vivencial y cuando es con costumbres tienen que preguntar a otras personas interactuar con otros en este caso están interactuando con los maestros lanzantes vamos 7 los estudiantes de segundo grado han organizado los acontecimientos más importantes de sus vidas en una línea de tiempo durante la presentación de SUNY un estudiante se desarrolló el siguiente diálogo esta foto es de mi primer cumpleaños era una guagua ¿qué es una guagua? ¿qué panera tan rara? en la región en que nacían los niños le dicen guaguas si el docente desea aprovechar la situación para promover el diálogo intercultural ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? eliminamos la B la B uy mejor dígame que la A la mantiene ¿por qué se saltó? la A la C 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 ¿acaso no han escuchado la palabra guagua? es una palabra que viene de quechua es explicativa y no promueve la interacción ni que compartan sus saberes sus valores ya está chao se van a ver ¿qué más? la C también la C me incomoden me incomoden me incomoden a SUNY cada familia tiene su costumbre la A es la respuesta ya pero vamos a encontrar qué bonito tiene la A escucha comunicación el maestro comparte su costumbre o cultura el maestro comparte su costumbre y cultura y para rematar también hace que los estudiantes compartan lo de sus familias en otras regiones ¿dónde comparten más? en la alternativa A ya saben el truco tienen que compartir sus costumbres eso quiero que se den cuenta con la respuesta también 12 hablamos con la 12 en una IE de la zona urbana de la costa peruana el docente de primer grado pidió a sus estudiantes que llevaran herramientas para trabajar en el huerto a la semana siguiente los estudiantes llevaron palas picos y carretillas uno de ellos una chapitalia algunos de los estudiantes al ver esta herramienta opinaron que no era útil al observar esta situación el docente pidió a sus estudiantes que cada uno explicara el uso de la herramienta que había llevado el estudiante me perdí a ver vamos vamos se quedó en el estudiante que llevó la chaquita muy entusiasmado mostró a sus compañeros que piden informes hasta ahora por qué no piden a la una mostró a sus compañeros cómo se usaba ese instrumento que tantas veces de utilizar a su abuelo todos se mostraron interesados con la explicación y algunos inclusive le pidieron que les enseñara a utilizarla durante las siguientes semanas en el huerto escolar el docente observó que varios niños intercambiaban con el grado todas las herramientas y varios de ellos se animaron a usar la chaquitamia descubriendo que era muy útil teniendo en cuenta la situación de fita ¿por qué puede afirmarse que el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta el enfoque intercultural? ¿por qué puede afirmarse se va la 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 no vamos a eliminar todo de golpe ¿por qué eliminó la por esa frase discriminar a los pueblos andinos es su cuestión sí esto de discriminar no es el enfoque intercultural si quieres puedes ponerlo como enfoque de atención a la diversidad pero no es intercultural chao muy bien la B también ah porque dice acá que se apropian de principios y valores no te da cuenta que ninguna hay valores no que valoran su identidad y apertura cultura apertura prácticas culturales diversas diversas ya hasta la diversidad y dale lejos de conflictos interculturales no la respuesta tres la C la C la C del docente ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? a ver a ver a ver dice que los estudiantes van a elaborar una guía de observación que permita recoger información sobre la festividad de la Junza y que aplican la guía de la Junza en su comunidad pero dime van a interactuar con la gente de su comunidad solamente aplican la guía nada más ¿no? ya la autelada puede ser un buen distractora puede quedarse sí puede quedarse hay una alternativa que ni siquiera se preocupa por buscar las costumbres de los estudiantes y su comunidad la C solamente habla de la Junza en el Perú de distintas regiones de cada región pero ¿dónde está la comunidad del estudiante? no es por más que diga que comparen ¡ay qué bonito! pero es de distintas regiones no de la región del estudiante por eso se va a la C ¡buena respuesta! la ve pero ¿por qué? la ve la historia de la festividad de la Junza porque pregunta la persona van a preguntar a la comunidad así como preguntó a los maestros de danza en el anterior ejercicio en su comunidad y que expliquen si la Junza es una fiesta importante para ellos y por qué y por qué ¡listo! acá vamos a hacer la pausa ya muy bien ¿por qué? tenemos clase a las 7 tengo que hacer una pausa para mandar el material y todo ¿ya? vamos a trabajar textos positivos pero con distintas lecturas ¿ya? listo, listo listo nos vemos nuestro gracias gracias chao es una hora es un un nos vemos chau 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 chau